Aquí te mando mi amor esta carta Para que sepas de mi último adiós Se va mi vida, ya no hay esperanza Ya no hay remedio, no lo quiso Dios Es estas letras borradas con llanto Es que he llorado pensando en tu amor Si tu bien sabes que te quiero tanto Tal vez comprendas mi amargo dolor Nada me importa que venga la muerte Yo sé que todo se debe acabar Solo me duele morirme sin verte Y oír tus labios por mi alma rezar Allí en mi cuarto tengo tu retrato En donde estamos juntitos los dos Estás tan bien que lo miro yo tanto Y hasta parece que oigo tu voz Ya me despido mi bien adorada Seré conforme con lo que hace Dios Apenas pude escribirte esta carta Mi última carta y mi último adiós Apenas pude escribirte esta carta